La Tierra de la Vida 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 Pero, ¿eh?, ¿estas bien? ¿dónde están con las tijeras? ¡Sí, sí! Venga con nosotras. Aquí antes vivían los reyes hasta el 1813 Pero luego ahora los reyes actuales Que son Felipe VI Y su mujer Leticia Viven ahora la cartera de Madrid Fue ordenado El rey Felipe V Ordenado que se construyera Y fue casi destruido por un incendio En 1734 Y fue declarado Patrimonio Cultural de España El 4 de junio de 1931 Vale, muchas gracias Nada, adiós